Seguís, seguís robándome minutos, amoroso, y tengo todo anotado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Como ustedes saben, vamos hasta las 10 de la noche. Tenemos lo mejor en materia informativa. Sí. Sí, señor. Y voy a presentar que está Adriana Amado con nosotros. Adriana Amado. Vamos a decir que está Pablo de León, uno de los hombres mejores informados de la República Argentina. ¿Cómo está Pablo de León? ¿Cómo te va? Bien. Está... Rolo, ¿por qué te pones...? Relájate un poco. No es una revisación médica. Pero estoy esperando a ver si dice uno de los periodistas mejor vestidos de la Argentina, Rolando Barbano. Es cierto. Es lo que estaba esperando. Es el hombre que espera canjes. En realidad es un maniquí humano. Cintio Fernández. Está esperando que vengan a ofrecerle cosas. Bueno, ¿cómo están? Bien. Una de las cuestiones de las que venimos hablando en los últimos días tiene que ver con que va pasando el tiempo y vamos conociendo más detalles. Y el diablo está en los detalles de cómo el discurso presidencial iba por un lado y la acción presidencial iba por otro lado completamente diferente. Me refiero a que mientras todos nosotros, si ustedes ya van a decir, ¿vas a hablar de esto? Sí voy a hablar porque es impresionante. Estábamos privados de la mayoría de nuestros vínculos afectivos. No podíamos ni enterrar los muertos. Nuestros hijos no tenían presencialidad. Estábamos pasándola mal y llenos de privaciones. Otras personas del gobierno y de Olivos estaban pasándola por momentos, no sé si todo el tiempo, pero por momentos bastante bien y con sus seres queridos y festejando. Me refiero a lo que pasaba en Olivos. Voy a sumar hoy, y va a ser un gusto para tratar este tema, al aislado número uno de la República Argentina, Osvaldo Bazán. Ahí está. Se enprolijo, se cortó el pelo. Está aburrido. Sí. ¿Tenés una corbata? Sí, es un peruquero en casa. Osvaldo Bazán, ¿por qué tiene una corbata? La reaparición corbatil de Osvaldo. ¿Por qué? Porque estoy aburrido desde el sábado acá, desde el miércoles pasado. Hace dos meses que estoy acá en, ¿cómo se llama? Prisión domiciliaria. Entonces, me corté el pelo, me puse una corbata, hago cosas, hago Ikebana. Sos el gordo mortero. El gordo mortero, después vamos a hablar, es Sebastián Romero, este dirigente de izquierda, que en la plaza de las 14 toneladas de piedra tiró el famoso mortero, la imagen de la síntesis, de cómo por la fuerza querían impedir la sanción de una ley, que dicho sea de paso, después se sancionó el año pasado una ley de modificación de las jubilaciones y ahí no hubo ni una canica, voló, no toneladas de piedra. Pero quería decir, se postula, cosas veré de Sancho, se postula a el legislador por el frente de izquierda o precandidato por Santa Fe, está en prisión domiciliaria, después vamos a hablar de eso porque todo puede pasar en la Argentina. ¿Tiene condena este muchacho o no tiene condena? No es raro, si todos lo vimos con un... No tiene condena, estamos esperando eso y como no tiene condena, se puede presentar. Osvaldo Bazán, vuelvo de la rama al árbol y quiero pedirte que repasemos esta secuencia. 14 de julio del año pasado, los argentinos estábamos en un pico de restricción, todos encerrados, sin ver a nuestros seres queridos. ¿Qué pasó ese día? Bueno, el 14 de julio es el día de cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama. ¿Qué pasó ese día? Nueve personas se encontraron, cercanos a Fabiola, se encontraron ahí en Olivos, según consta en los registros que podemos ver, los registros de estas nueve personas que se encontraron ahí ese día. Vemos ahí sus nombres, ya enseguida vamos a ver quién es cada uno de ellos. todos ellos estuvieron esa noche, ahí vemos el horario de salida, 1.45, casi 2 de la mañana, se encontraron. ¿Qué pasó? Bueno, esta gente que estaba en el chalet, no en la zona de administración, sino que en el chalet de la residencia de Olivos, se vio en estas horas una foto, una foto que en principio sería de esa noche. Vamos a ver la foto, que hay alguna cosa para contar ahí. ¿Quiénes son los que están en la foto de izquierda a derecha? Fabiola Yañez, Sofía Apachi, asesora, nos enteramos ahora de la primera dama, Rocío Fernández Peruil, que ya te voy a contar quién es, Emanuel López, asesor, nos enteramos ahora también de Fabiola, Alberto Fernández, también nos enteramos ahora presidente de la nación, y abajo vemos a Fernando Consagra, que es la pareja de Emanuel López, la cual es pareja del funcionario, no es un funcionario, que también estaba ahí, y al lado Florencia Fernández Peruil, que es hermana de Rocío, la que habíamos mostrado antes. Bien, esta foto era del 14 de julio a la noche en Olivos, las cortinas del lugar demuestran que sí, que es efectivamente el comedor de Olivos, quienes han estado ahí lo saben, pero es cierto que el gobierno ni confirmó ni desautorizó la foto, no dijeron. Perdóname, déjame refrescar lo siguiente, porque ahora, con un poco más de vacunación, podría existir una foto de estas características, ese momento del año pasado era imposible, era barbijo versión full, y no te podías juntar, y era muy raro que alguien, además, osara sacarse una foto de esas características, porque como siempre decimos, además de ser, tenés que parecer, y tenés que tener una conducta, todos sin distancia social, sin barbijo, celebrando, entonces, ahí está la foto que muestra, porque el gobierno decía, hubo algunas juntadas, pero fueron todos con estricto protocolo, con distancia, con barbijo, como diciendo, el presidente sigue siendo presidente aún en la pandemia, con protocolo, recibió un montón de gente, bueno, ahí vemos, y esta es la comprobación, de qué modo se juntaban. Adriana. Sí, además hay que agregar un dato, a mediados de julio fue el momento en que empezó a subir la curva de Argentina, ese día se registraron 50 muertos, que en esos tres meses previos, era un, digamos, considerando la curva plana, era un número, y ya había más de 3.500 afectados, es decir que, no solamente era un momento de restricción, sino que fue el momento en que empezaron a dispararse, eso que después vimos en el pico de septiembre. Rolo Barbano. Lo notable de esto, además de todo, es que nos habían dicho que el presidente mantenía estas reuniones con protocolo para cuestiones oficiales, que se reunía con esenciales, con funcionarios, y la gente que nos está mostrando Osvaldo Bazán no tienen que ver con una cuestión oficial, no tienen que ver con el trabajo del presidente, sino tiene que ver con un cumpleaños, y todos los que cumplimos años en esos meses, recordamos que no había forma de festejarlo, no podías ver ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tus hijos, no podías ver a nadie con quien no convivieras. Bien, Pablo. Efectivamente. Un dato que quiero... Sí, dale, dale, Osvaldo, dale. Porque la pregunto, Osvaldo, a ver si vas allí, uno podría preguntarse, ¿y esa foto es real? ¿Es anterior, quizás, o es posterior? ¿Por qué es importante que estemos mostrando esta foto? Porque justamente era el momento, como decíamos recién, principal del aspo. Podemos ver la foto sin el graf, porque hay un detalle que en las redes sociales, cuando se difundió la foto, llamó mucho la atención, y es eso que en principio está en la mesa y que parecía que era una torta. Entonces, las redes sociales son así, no hay que olvidarse. Un tuitero empezó a ver y vio que abajo se veía el nombre de la confitería que habría hecho la torta, o lo que parecía en ese momento una torta. Y entonces dijeron, a ver, efectivamente será así. Y fueron al lugar que se llama Mercado de Pétalos, esa era la confitería que lo hizo, y Mercado de Pétalos en su Instagram mostraba los arreglos que hacía, las cosas que vendía. Fueron, en el Instagram de este lugar, 55 semanas para atrás y encontraron la foto que estábamos viendo no la de las flores blancas sino que la de las flores rosas. Efectivamente, el mismo arreglo que se veía en la mesa de Olivos, ese que está ahí. Eso es una caja de bombones personalizados. Sí, esa caja de bombones personalizados la posteó el lugar, esta confitería, 55 semanas para atrás. Si vos te vas 55 semanas para atrás, vas a mitad de julio del año pasado. Entonces, esa caja que estaba ahí es la caja que después estuvo en esa fiesta en Olivos. Esa caja que hoy cuesta 12.500 pesos de bombones saborizados. Pero, te quiero contar porque habíamos hablado de Rocío Fernández Perúil y de Florencia Fernández Perúil. Pero, dejame antes de pasar ahí, Osvaldo, lo que entonces muestra, porque si no parece que estamos haciendo los detectives de Zócalo. Es decir, qué chiquitaje esto. Esto no es chiquitaje. Esta es la comprobación de que esa fiesta existió y que tuvo esas características de que no se guardó la distancia social ni siquiera para una foto y nadie en ese momento, y este es como un síntoma de ese lugar de poder, por lo menos de ese espacio político, es decir, nadie dijo, che, va a traernos problemas, la gente está sin poder juntarse, por lo menos estemos sentados a dos metros y con barbijo porque si no va a haber un problema. Ni siquiera tuvieron la autopercepción o el freno propio de decir, che, esto no lo hagamos porque si no estamos muy lejos de la exigencia que tenemos para el resto de la sociedad. Eso quería decir, Osvaldo, permití un cachito, yo creo que lo que digo es la foto, al margen de todo lo que vos bien detallás, muestra el desprejuicio de ellos, o sea, de no solo estar celebrando cuando nadie celebraba nada en plena pandemia, mostrar una foto y sacársela, lo mismo que el caso Moyano, recuerden, el asado de Moyano eran Alberto con Fabiola con los Moyano, todos sin barbijo, juntos y todo eso. En el gobierno hay una gran alteración con este asunto y los propios del gobierno dicen, nadie lo cuida al presidente de ver que estas fotos no salgan, de que estos, lo que dicen ahí adentro es, que estos registros circularan con tanta facilidad, bueno, hay un verdadero ánimos alterados por esta situación que en realidad lo que deberían preocuparse no es por eso, sino deberían preocuparse por cómo estaban violando lo que era un propio decreto firmado por el presidente y sus ministros. Esto, Osvaldo, hay algo que ocurre ahí de que el que tiene que mandar y tiene que dar el ejemplo no lo hace. Pasó lo mismo con el entrenador canino que después se supo, él declaró, hizo algunas declaraciones, y dice, a mí me invitaron, fui con mi auto, fui con el auto oficial, no de Alberto Fernández, sino de la división Canes o algo así, pero fui porque me llamaron, porque había un conflicto, ¿quién lo llama a él? Él sí lo llaman y es un empleado, tiene que ir, no puede él ejercer la reflexión moral de por qué yo voy a trasladarme si otras personas de otros oficios no pueden, a él lo llama un presidente, tiene que ir, la pregunta es por qué el presidente lo llama. Porque hay una autopercepción de impunidad y de merecimiento, yo merezco más, porque yo tengo más derechos, digo, y esto de que se saquen esas fotos y las fotos circulen, es porque hay un autoconvencimiento de impunidad, yo puedo, yo tengo derecho porque pertenezco a una casta superior, fíjate que en la foto, y ahora sí, habíamos visto que en la foto estaba la primera dama, el presidente, dos asesores, la primera dama, la pareja de uno de los asesores, y dos chicas que son amigas de Fabiola, son Rocío Fernández Peruil y Florencia Fernández Peruil, ellas son pampeanas, están como agentes inmobiliarias, Rocío tiene 28 años, Florencia tiene 35, ellas desde el año 2018 le adquiran a la provincia de La Pampa de donde son unas oficinas de la, tienen alquiler un edificio que la provincia usa para oficinas de la Secretaría de la Mujer, 32.900 pesos por mes cuando comenzó el alquiler allá en el año 2018, y el 12 de julio ahora hace muy poco Florencia se presentó en un concurso para, como provisora, un concurso para provisora para el Instituto del Servicio Exterior Argentino, sacó el puesto número 107, digo, son dos amigas del poder que estaban ahí compartiendo el cumpleaños cuando todos estábamos encerrados, esto, digo, es algo más que también aparece a partir de las redes, que esto es algo que ningún poder tiene en cuenta, existen las redes, alguien dijo, a ver, esa torta queda, uy, vamos a ver, y se puede encontrar, y se puede encontrar, y hoy estamos en los medios hablando de esto, entonces, la impunidad también se corta con las redes sociales. Osvaldo, gracias por este contacto, y mañana te tenemos acá, ya termina tu aislamiento. Sí, señor. Muy bien, ahí estaba, entonces, gracias, Osvaldo, teníamos entonces este pequeño recorrido, que básicamente es mérito de la gente de redes sociales, que también, vos tenés una reflexión, ¿qué quiere decir que la gente de redes sociales esté buscando esto? Bueno, porque además tiene que ver con otra cuestión, que es el ejercicio del derecho a la información. La gente y hay organizaciones de la sociedad civil pidieron esta información, que es el ingreso a una dependencia oficial, y hoy, esos archivos son públicos, entonces, no hay día en que haya alguien que se mete en esas planillas, empieza a averiguar por su cuenta, y encuentra cosas que de alguna manera expresan esta indignación que le genera el 2020, todavía, que no está cerrado. Bueno, un pequeño dato más que quería sumar, la agencia TELAM también debería dar explicaciones sobre el cumpleaños de Fabiola, porque el día del cumpleaños de Fabiola, el día de esa foto, sacó un despacho que decía, hoy Fabiola festeja el cumpleaños por Zoom, con barbijo y cumpliendo todas las medidas. La foto los desmiente, así que, nos presentaron, incluso desde la comunicación oficial y desde la agencia pública de noticias, una mentira. Diego Santilli, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, quiero compartir con vos otra información ya para ir avanzando. Al principio del programa hablábamos de Sebastián Romero, este muchacho que fue conocido como el gordo del mortero y es el que simbolizó aquel día que fue exactamente el 18 de diciembre de 2017 en la reforma de la fórmula jubilatoria y todo el pedrerío sobre la Plaza de Mayo y Lilita Carrió, que yo me acuerdo muy bien, tuvo que parar ahí la jornada en diputados porque parecía que iban a entrar y muchos diputados incluso en ese momento eran en oposición. Ahí lo tienen. Ese Romero, bueno, ese señor estuvo prófugo en Uruguay. ¿Lo recuerdan? Rolo, ayúdame con esto. Te ayudo con esto. Él era delegado además gremial de una empresa argentina en Santa Fe. Él se escapa cuando se dicta la orden de captura cuando Patricia Burrill que estaba en el Ministerio de Seguridad empieza a mostrarlo como un ejemplo de todo lo que había ocurrido aquel día en la plaza y él se va a Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Se mantiene oculto hasta que cambia el gobierno. Cuando cambia el gobierno en mayo de este año cae, se entrega, te diría, en un paso fronterizo, se deja detener, lo extraditan acá y rápidamente, a los pocos días, le cambian la calificación a la causa, le dan la domiciliaria y termina en esta situación. ¿Me explicas? Yo, a veces me cuesta mucho entender cómo alguien que estuvo prófugo tanto tiempo tiene el beneficio de una domiciliaria. Bueno, hay jueces argentinos que vos sabés que entienden que algunas conductas no son delito sino faltas morales o faltas éticas. Esto va en la misma línea. Esto que estamos viendo es delito o falta ética. Bueno, vos sabés que la defensa de este hombre en ausencia siempre fue que no había utilizado un arma, que no era un mortero, sino que eran fuegos artificiales. O sea, ya le bajaban el todo. ¿Puedo decir algo incorrecto? Me estás jodiendo. Pero eso fue lo que hicieron. ¿Ese es el argumento de la defensa? Claro, que eso no estaba poniendo en riesgo a toda la sociedad usando una suerte de arma impropia, sino que simplemente estaban tirando fuegos artificiales. Que no hablen de mortero. Este fue el... ¿Por qué? Porque vos así le cambiás la calificación al delito por uno más leve y vas logrando estos beneficios que lo tienen hoy en prisión domiciliaria. Lo cual es totalmente absurdo. Si vos mañana cruzas dos semáforos en rojo no vas a tener estos beneficios, Diego. Esto hay que entenderlo. La justicia no es ciega en este país y se fija sobre quién está decidiendo. Bueno, a este hombre después de dos años prófugo le dieron el beneficio a la prisión domiciliaria. Hoy, escuchen esto, soy el único candidato preso político que hay en Argentina pero no soy el único preso político teniendo en cuenta que tenemos a Milagro, Sala y Luis de Lía y dice que él quiere ser candidato por el Frente de Izquierda en Santa Fe. Y la pregunta y... es dolorosa pero ¿tiene derecho a hacerlo? ¿Puede presentarse? Claro que sí. Porque no tiene condena. Mirá, en las elecciones anteriores hicimos un informe en PPT que se llamaba Prontuariados y contamos todos los candidatos que tenían causas abiertas que estaban procesados o que estaban presos. Yo entrevisté a un hombre preso por abuso sexual en Comodoro Rivadavia que se presentó a las elecciones. Pero vos con multas no podés vender el auto. Bienvenido al mundo de los terrícolas en Argentina. Diego Santilli una mirada sobre esto vos tenés un doble error porque sos candidato pero estás a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. A ver parece una burla que alguien que denosta a las instituciones quiere ser candidato ¿no? Y la verdad es que lo vio toda la sociedad argentina. Vieron las 14 toneladas de piedras vieron reivindicar la violencia porque yo escuché hoy en un programa en otro canal que planteaba la reivindicación de la violencia porque se sancionan leyes que no van acorde al pensamiento de otra persona. Entonces si vos no estás de acuerdo vos estás en contra en todo caso reclamás tu posición te manifestás pero no reivindicás la violencia. La violencia es algo que no debe aceptarse de ninguna manera bajo ningún aspecto. Entonces digo yo te puedo decir la cantidad de policías de la ciudad que sufrieron porque después de aquella noche difícil tuvo que intervenir la policía de la ciudad Diego. Yo me acuerdo de unas imágenes que tenían el audio real de los impactos sobre los escudos y era una cosa muy fuerte para ver y escuchar estar sometido ahí a esa lluvia de piedras. No es solo el impacto sobre los escudos es que un mortero de eso te puede sacar un ojo. Entonces sacó uno que es justificativo perder un ojo tirar una piedra te puede sacar un ojo. Pero entonces ¿qué pensamos Diego de la justicia ahora en provincia? Porque Rolo está hablando de un criterio un sesgo de algún juez o muchos jueces o juezas. Yo lo que te diría es que lo que hay que hacer es sancionar el nuevo código procesal penal que duerme el sueño de los justos en el Congreso donde todos estos problemas están tipificados o todos estos delitos inconductas todo lo que está planteado está tipificado. Tenemos un código procesal penal que data de una época que ni siquiera existían los celulares que data de un momento donde ni siquiera había motochorros. Pero digamos como para simplificar antes ahora con el viejo código con el nuevo código dos ejemplos. Con el viejo código vos podés tener condenas de un año con el vigente con el actual código perdón condenas de un año a cuatro años y la justicia puede discrecionalmente decir uno o cuatro si es uno es escarcelable si es tres o cuatro no es escarcelable ¿Por qué delito? Por los delitos que hay por robo por cambiar las carátulas por violencia por todos los temas que nosotros vemos en la cotidianidad la reiterancia la repitencia ¿Cuántos casos hemos visto delincuentes que robó un celular en el centro sigue va por los barrios después se va a la provincia de Buenos Aires y sigue robando y el otro día el otro día perdón hace unas semanas nosotros le volvimos la moto a un chico que se la habían robado hace un año y medio ese chico le robaron la moto hace un año y medio anduvieron con la moto la denuncia la hizo entró en el sistema cuando entra en el sistema pasó por la General Paz cuando pasó por la General Paz inmediatamente el sistema donde trabaja un policía de la provincia y un policía de la ciudad inmediatamente actuó ese chico trabajaba en el delivery y tenía una forma de vida una vocación ¿sabes lo que hizo el último año y medio? me lo contó a mí llorando me dijo me devolviste 180 mil pesos y me dijo además ¿sabes qué? terminé vendiendo verduras yo era verdulero cuando mi vocación era hacer delivery llevar la comida y me iba bien iba progresando en la vida le quitaron un año y medio herramientas no se la pudo comprar de nuevo esa herramienta pero digamos a ver para entender con el nuevo código cómo sería con el nuevo código está tipificado entonces la tipificación evita la discrecionalidad de definir quién sale quién no sale cuál es la condena de un lado o del otro toda esa apertura pero por algo trabajó la justicia muchos años no es que fue un código hecho hay un sesgo del gobierno actual en donde ve al espacio de Juntos por el Cambio y sobre todo al PRO por ejemplo a vos podrían verte de este modo quieren meter a todos adentro son punitivistas no, no, no se trata de meter todos ¿sabés de qué se trata? ¿sabés de quién es el que más sufre? que me lo dicen en cada una de las recorridas que tengo el que se levanta a las 5 de la mañana para tomarse un bondi y del pasillo salen a afanarle ¿sabés quién es el que sufre? el que tiene que caminar por el barrio más humilde y el que apanga todos los días le marca la cancha hubo una noticia ayudame Rolo con esto también creo que no había lugar en las comisarías y no les daban lugar a la ciudad en las cárceles nacionales lo resumo para que Diego no tenga que meterse en el barro pero lo que ocurrió fue que a partir del COVID no le daban las plazas en el Servicio Pitenciario Federal a la ciudad para que encerraran a los presos que detenían con lo cual la ciudad no tenía donde meterlos los tenía que hacer dormir en patrulleros no por voluntad propia sino porque le negaban la plaza y María Laura Garrigós de Rébori que es la interventora del Servicio Pitenciario Federal respondió diciendo que el gobierno porteño tiene un ánimo punitivista que detiene más gente de la que se puede detener por delitos que no deberían ser detenibles y que por eso las cárceles pueden llegar a desbordarse ese fue el planteo esa es la situación pero pero dejame decirte algo el que detiene es un juez lo detiene el que define la detención de una persona y la condena de una persona es la justicia no un gobierno o sea si no ya estamos cambiamos los poderes no es así el que define la detención de una persona es un juez no es un gobierno el gobierno lo que tiene que hacer la policía es prevenir y si alguien cometió un delito pone a disposición de la justicia al delincuente y a partir de allí un juez dice condena o no condena detenido o no detenido prisión o no prisión pero es así como un gobierno de la ciudad pero ahora vos estás ahora vos estás de candidato en la provincia de Buenos Aires y decís que caminás y que recorres la calle ¿qué te dice la gente en concreto cuando vas a la provincia de qué te habla te habla de esto te habla de la justicia de qué te habla concretamente en la calle te diría que la gente está harta cansada de los políticos también por supuesto hay cansancio ¿sabes por qué? porque los problemas de ellos de todos nosotros no se ven reflejados en las discusiones de todos los días las discusiones de todos los días es el que se levanta vuelvo a decir de que se toma el bonde a las 5 de la mañana y está a merced de que se junten 10 o 15 en la parada para evitar que los asalten o lo que los afanen cuando vos lo que pedís los papás y mamás lo que piden es que tengan clase los chicos eso es lo que piden los papás y mamás cuando un gobierno está escucha lo que dice bueno vamos a tener un protocolo de alguna manera cómo vamos a funcionar para mantener esa distancia para evitar los contagios pero también para llevar la educación de los chicos ¿qué te pide la gente? trabajo que no le alcanza para llegar a fin de mes seguridad quiere sentirse segura en su casa seguridad en la provincia vos vas a ir a la legislatura provincial eventualmente si entras y demás es probable que así ocurra nacional bien ¿y qué podrías hacer por la seguridad en el sentido que hace falta más esto escuchamos hace años más policías más patrulleros ¿de dónde sacan más policías? la bonaerencia a cargo de un civil a cargo de un policía es decir como vamos como girando sobre las mismas recetas y nadie termina de dar las policías municipales uno recuerda todo eso mira hay que aportar experiencia y un trabajo realizado y que la gente puede ver lo primero que quiere ver la gente o lo que quiere ver un ciudadano es poder dormir seguro en su casa sentirte seguro en tu casa sentir que no te van a entrar para eso que tenés que tener que la policía esté en la calle primera cuestión que la policía esté en la calle segunda cuestión que los patrulleros estén recorriendo las calles y no está en la calle no lo notas no los ves pero dónde está la policía le pasaba a la ciudad no es que no le pasaba vos tenías 6.000 policías en la calle con una fuerza de 25.000 hoy tenés 19.000 en la calle con una fuerza de 25.000 explica más claro dónde estaban tareas administrativas tomando denuncias eso lo tenías de un civil GPS acá con los policías GPS acá con los patrulleros GPS acá con las motos sistemas sistemas Diego estamos en la era digital y se trabaja analógicamente ahora te están en un auditorio imaginario te está escuchando la bonaerense les acabas de decir que las tareas administrativas pasan a manos de civiles ¿cómo te miran? bien ¿qué te dicen? bien ¿quieres salir a la calle? sigue dame un chaleco pero bueno mirá mirá la policía ¿dónde está? ¿está en la calle o no está en la calle? pero es así a ver ¿le compararían esa idea? te hago de abogado al diablo si yo fuera ciudadano bonaerense te podría decir bueno el PRO estuvo junto por el cambio estuvo en el gobierno durante cuatro años estuvo Cristian Ritondo estuvo María Eugenia Vidal y la seguridad no mejoró mucho ¿por qué vos ahora vas a mejorar la seguridad si en los cuatro años que estuvieron no cambió tanto? comenzó un proceso distinto de cuatro meses de formación a un año de formación en la policía primera condición básica para cambiar la historia es educación que es lo que necesitamos como sociedad educación y formación de tus hombres y mujeres segundo tema el narco empezó a retroceder en los barrios hoy todos los barrios me dicen el narco está volviendo a empujar a meterse y a mandar y esto lo dicen todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires el cambio en seguridad no es un cambio en un año en dos es un proceso es una planificación es ver a cada hombre y mujer puesto donde tiene que estar caminando saber qué están haciendo y segundo tema es acompañar ese trabajo las tres jurisdicciones trabajaban porque la General Paz y el Riachuro no separan lo que la gente una ¿qué significa eso? vos trabajabas desde Nación trabajabas de Provincia trabajabas de Ciudad se sentaron por primera vez en la historia se sentaba en Policía de la Provincia y en Policía de la Ciudad entonces eso es lo que te está pidiendo Ciudad no sé qué te está pidiendo sabe que no lo resolvés de la noche a la mañana lo que te está diciendo es quiero ver el camino hacia eso ahora vos serás encargado de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y la verdad tenías una buena relación con Bernie tengo una buena relación con Bernie ahora tenés una buena relación con Bernie pero lo que estás describiendo y lo que describe Rolo también es una realidad muy distinta a la necesidad de la gente en la seguridad ¿quién fue el primero que dijo estoy en contra de liberar a los presos? ¿quién? Bernie nosotros también lo dijo lo dijo al principio ¿qué es lo que necesita? coordinación no puede haber una descoordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas locales por supuesto que la primera capa territorial es la fuerza provincial a la que tenés que alentar a la que tenés que acompañar a la que tenés que bancar a la que hace algo mal la tenés que sacar Bernie no quería agendarmes en la provincia por una intromisión del gobierno nacional porque no le explicaban cómo iban a estar y dónde iban a estar que eso es lo más importante vos me decís a mí mañana yo voy a poner 100 efectivos en tal lugar vas al otro día ¿no están? permítame cerrar vamos a ir aterrizando porque vamos a cerrar acá debate Tolosa Paz rival tuya en la provincia dijo a debatir ¿aceptás el debate? lo primero que quiero decir es que estoy muy contento que por primera vez en la historia el kirchnerismo debata ¿no? de la provincia de Buenos Aires digo la primera vez en la historia creo que desde 2003 no hay debate en la provincia de Buenos Aires la segunda cosa es por supuesto vamos a debatir en el canal del debate histórico van a caer a dos voces por supuesto vamos a estar acá en a dos voces debatiendo y lo vamos a hacer una vez que se definan los candidatos claramente por octubre vamos a estar debatiendo cuando se define ¿no vas a debatir con Manes? ¿no vas a debatir con Manes? lo que yo tengo que hacer hoy es escuchar caminar recorrer cada uno de los municipios y prepararnos una vez sorteada quiénes son los candidatos que van a competir ir a ese debate si le toca a uno ir a uno si le toca al otro ir al otro y ahí iremos a debatir pero por supuesto pero está bueno que por primera vez quieran debatir está bueno Santilli gracias por la visita gracias bueno vamos ahora a escuchar el teléfono yo sabía ¿eh? aló hola Facundo hablando que casualidad Facundo soy Facundo Manes y vengo a dar el paso como lo hizo Leonel Messi bien que paso dio la medicina en mi Barcelona y la política en mi PSG como es en la comparación y mi Antonella es Margarita Storbeiser hola ¿qué tal Diego? ¿cómo estás? muy buenas noches me sorprendió que saliera Margarita hola Margarita estoy muy contenta total yo ya gané ¿por qué ganaste Margarita? y porque estoy acá en la lista entró seguro más abajo está Cariglino que no lo vi está muy bien bueno está bien lo importante es tener un lugar en el mundo estoy contento de sumar el cerebro de Margarita está muy bien porque Diego yo no vine a agredir vine a curar a los argentinos es tiempo de curar y esa frase no es mía sino de Joe Biden ¿sabés quién es Joe Biden? sí está en Wikipedia lo puede ver todo el mundo presidente número 46 de los Estados Unidos oriundo de Pensilvania amigo del Papa anciano es muy importante saber manejar Google adulto mayor anciano no diga yo una recomendación no haga viejismo no 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 es cierto que no van a votar los viejitos del conurbano vacunado ya está medio perdido que están en dupla van a salas en gira por los pueblos en dupla uno toca la guitarra y el otro canta esa es la idea poder sumar muy bien por ejemplo ¿vos sabés cuál es la capital de Bulgaria? Sofía Sofía hay que googlear y el cerebro que todo lo conecta inmediatamente te hace pensar en Sofía Pachi asesora presidencial esencial de novia con un empresario taiwanés todo está en la internet ¿sabés qué es internet? un cerebro colectivo por eso vamos a multarle el uso de la palabra vamos a poner mil pesos mil dólares cada vez que usted diga cerebro a ver por eso cuando el periodismo no quiero agredir pero cuando el periodismo ensobrado por la reta me quiere hacer una zancadilla y me pregunta si conozco tal o cual barrio del conurbano yo respondo googlear ¿pero qué es una actividad? ¿pero por qué toda la respuesta? porque es una actividad que hace trabajar al cerebro pero ahí trabaja la máquina no trae el cerebro no pero primero está en tu mente y después lo bajás primero está en tu mente y después pum baja la acción pum está muy bien está fumado me encanta me encanta ¿cuáles son los efectos del humo de la marihuana del centro? yo pensé que vendía más humo masa ¿es más divertido masa o Facundo? no este es mucho más divertido ¿y por qué? porque no entiendo ¿qué están haciendo alguna experimentación del impacto del tetrahidrocannabinol en el cerebro? la idea es pensar juntos yo veo que está o te pensás que voy a ser mejor político por saber a dónde queda Aldo Bonzi me importa tres carajos saber a dónde queda Aldo Bonzi yo no vine a agredir no está bien tres carajos si tengo que ir lo pongo en el huese y ya está no me voy a andar memorizando las calles seguramente el Colo Santilli que muerde un Pancho 46 en San Martín le sabe todas las calles de memoria sí sí pero yo no los viejos remiseros y tacheros se enorgullecían de no usar el huese eso es para los blandos que no tienen no tienen el oficio porque tenían un buen cerebro claro y mi cerebro solo almacena datos útiles como este escuché esta frase de Pitágoras que es muy bella a ver educad a los niños y no tendrás que castigar a los hombres eso me conmovió hasta las lágrimas porque los niños que son los adultos del mañana eso es una frase realmente pensada está muy bien Pitágoras filósofo y matemático griego vos te acordás hace 30 años hora clave Mariano Grondona citaba siempre a los griegos sí hoy que cita un periodista me junté a tomar café con tal o cual funcionario sí mirá la devaluación estamos en un Titanic es un Titanic bueno hay que corregir el rumbo una pregunta más hola soy Facundo Manes es un ciborg espere un poco hay algo sobre el cerebro de Messi para finalmente regalarnos una frase un epitafio un póster un sobrecito de azúcar con una frase fíjense que Messi pudo quedarse en la cómoda pero se animó a dar el paso y eso es muy importante un nuevo país un nuevo lenguaje hasta la vista baby gracias Facundo hola soy Facundo Manes con esto vengo a unir los dos polos que dividen a la Argentina basta con esto pero perdón esa es idea mía argentina esa fue mi campaña de antes argentina copión además viste como cantan juntos uno en una octava cada uno un agudo otro grave es una un dueto son las pibineras de la política está muy bien Pablo hoy hubo un tuit de la cámpora bastante llamativo diciendo che se olvidaron de alguien claro el partido justicialista tuiteó y recordó el triunfo del frente de todos con una foto que vamos a ver en cualquier momento en la cual aparecía Alberto aparecía Massa contá la foto contá la el partido justicialista dice recordamos el triunfo del frente de todos aparece Alberto aparece Massa aparece Mansur aparece Máximo quien no aparece la señora Cristina Fernández de Kirchner no aparece entonces desde la cuenta de la cámpora que también da tweets quirúrgicos no aparece cuando che se olvidaron de alguien dijo si claro se habían olvidado de Cristina Fernández y quienes son los que se olvidaron o sea esa cuenta a quienes que políticos que conocemos representa te voy a repreguntar así al estilo Manes quien es el presidente del partido justicialista nacional Alberto Alberto Ángel Fernández bien que momento que momento bueno yo quiero preguntarte ahí está ahí tenés la foto estabas llorando fotos el llorador de fotos ahí tiene esa es la foto que la cámpora critica porque dice che si están los mozos por lo menos pongan o al metre o a la dueña del boliche ¿no? sí obviamente eso es lo que ocurre a los dos años del triunfo del perdido ahí ves la foto completa no aparece la señora claro pero es interesante porque era una interna o sea se suponía que todavía no habían ganado habían ganado una lista única bueno muy bien vamos a hablar de un fenómeno digamos gigantesco uno ya tiene unos años y no lo ha visto incluso habiendo vivido en directo a Maradona uno digamos ahí está ahí la tienen a Edith cantándole desde algún lugar a Messi que sale como la rosa púrpura del Cairo de una pantalla pero de Playstation y se hace real y en París y conquista todo conquista tanto todo que la hija de Pablo de León ¿qué hizo hoy? y fíjense la herida al Edipo mi hija que va a cumplir seis años se acercó al televisor que obviamente reproducía todo lo de Messi y decía Messi te amo Messi te amo y le daba besos a la pantalla de televisión algo que hasta ahora había hecho cuando me veía a mí y a nadie más pero yo no tengo ningún problema lo quiero tanto a Messi que me puso feliz Rolo Barbano su experiencia porque acá hay un fenómeno que está ocurriendo y es por ahí a los padres a los que tienen unos años a los que han visto mucho fútbol les queda un poco más lejos Messi más allá de ver los partidos y la admiración a un jugador descomunal pero a los chicos les pasa otra cosa Messi es el gran héroe de los chicos argentinos pero atención Messi es un ídolo global es un héroe global de hecho lo veíamos en la última Copa América en Brasil había brasileños que hablaban de Messi como si fuera de ellos y hablaban del Barcelona como si fuera su equipo ese es el efecto Messi que ahora está logrando con este pase humanizarse de una manera como nunca se lo había visto esta imagen de Messi jugando con sus hijos en el estadio del Paris Saint-Germain donde él va a tener que jugar muestra al hombre detrás del ídolo que no se había mostrado Messi lo iba mostrando con cuentagotas pero ahora fíjate Diego Antonella Rocuso la mujer de Messi es la gran protagonista de este pase es la gran cronista es la que sube los videos es la que nos muestra a esa familia que se está desarraigando y yendo a vivir a otro lugar la verdad es una historia que empieza a darle a Messi un aura que no tenía hasta ahora que tenía solo entre los chicos y lo que vos contás de Antonella es importante porque la imagen todo pasa muy vertiginosamente pero la imagen de Messi llorando en Barcelona antes de la felicidad de ahora en París es él llorando y es Antonella con los nenes al lado pero es la que se acerca y le da el pañuelito con el cual vemos a un Messi totalmente desgarrado por dejar Barcelona bueno hoy lo vimos afortunadamente sonriendo bien vamos a hablar con alguien que sabe mucho que nos va a ayudar a entender este fenómeno una periodista deportiva que se llama Sofía Martínez Mateos hola Sofía ¿cómo estás? hola chicos ¿cómo andan? sí los escuchaba atentamente obviamente comentaron parte de lo que pasó en las últimas horas en los últimos días también respecto a la salida de Leo Messi de Barcelona una salida que por lo que estuvo declarando el mismo en conferencia de prensa le costó mucho le dolió pero ya está con muchas ganas de arrancar esta nueva etapa en el PSG muy incentivada y motivada perdóname Sofía alguien entendió hablo con gente y nadie entiende exactamente por qué lo corrieron del Barcelona o qué es lo que pasó ahí en un párrafo ¿nos podés explicar por qué Messi no está más en Barcelona? yo creo que esa es una información que se va a ir sabiendo con el tiempo porque hoy nadie sale a dar declaraciones con la seguridad del caso ni siquiera del lado de Messi tampoco del lado de Barcelona obviamente del lado de Barcelona intentan lavarse las manos y lavarse las culpas o tirársela entre ellos del lado de Messi lo que dicen y lo que declaró Jorge Messi el padre fue pregúntenle al club qué fue lo que pasó porque del lado de Messi estaba todo ok para rebajarse el sueldo un 50% y continuar en el club parecía estar todo encaminado hacia un contrato esa era la información que había hecho cuando terminó la Copa América pero después algo pasó algo pasó que Messi no se reincorporó a los entrenamientos vi algo que no me gustó había dicho en su momento Reutimán ya lo sabremos en algún momento pero yo te lo pregunto porque la verdad es un pase quizás el más importante de la historia del fútbol o ahí y no sabemos por qué se produjo adelante la llegada de Messi a París exactamente y te digo no lo vamos a saber para mí lo vamos a ver en un tiempo tendrá que ver con el fair play financiero tendrá que ver con un malentendido entre la porta el presidente de Barcelona y el representante Jorge Messi o mismo Messi tendrá que ver con eso lo vamos a saber para mí en unas semanas cuando se lo preguntaron a León en conferencia de prensa él dijo lo que puedo decir hasta ahora es que estoy muy dolido que le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Barcelona pero no dio detalles sobre qué fue lo que pasó no se metió en eso dijo cuando el año pasado cuando mandé el Burofax en este momento en el de la conferencia hubiese sabido qué decir exactamente qué decir pero hoy lo único que puedo hacer es darle gracias al pueblo de Barcelona y lo otro va a venir en unos días o en un tiempo así que estaremos expectantes detalles de eso no se saben particularmente qué pasó por la información que tengo yo tiene que ver con no solamente errores en la comunicación o malentendidos propios de lo que Messi esperaba del equipo de lo competitivo y creo que lo dejó claro también ahora lo que le sedujo el PSG es sentir que podía ganar la Champions con ese equipo y a Messi no le sobran años de competencia ya lo sabemos lamentablemente para todos y vio en el PSG el plantel que lo puede llevar a esa gloria esa gloria que él quiere y desea tanto bueno a ver hoy escuché algo leí no puedo citar la fuente porque no me da para tanto la memoria pero algo que me pareció interesante Messi tiene 34 años ¿verdad? y alguien hacía una comparación y decía Maradona por los hábitos también de cada uno por el momento del fútbol en que Maradona le tocó jugar contra la profesionalización de ahora Messi puede jugar a los 34 y tiene como mucha pólvora todavía y Maradona a los 34 ya estaba más aterrizando en su calidad futbolística en su capacidad futbolística recordemos que Maradona ganó y salió campeón del mundo a los 25 años casi 9 años después estaba ya les diría más aterrizando hablemos de eso de la edad de Messi y el potencial que le queda Messi firmó contrato por dos temporadas y con la posibilidad de extenderle una tercera esto con el PSG después se especula mucho con que siga su carrera en Miami esa posibilidad sabemos que el año que viene está el Mundial de Qatar también importante la vida de Leo pero yo creo que por lo menos a estas dos temporadas con el PSG lo van a tener en su plenitud en su plenitud digo porque en la Copa América lo vimos en plenitud y nadie creo que puede negar eso porque se vio una de las mejores versiones de Leo hasta con la camiseta argentina yo creo que así es la comparación con Maradona en cuanto a lo físico sí creo que Messi tiene un físico impecable con muy pocas lesiones en su carrera con también una capacidad de entrenamiento que se ve una explosión que no es la misma que tiene a los 20 años pero sí sigue marcando diferencia hoy adentro de la cancha así que creo que con todos los cuidados que hay hoy en día en todos los planteles y que tiene Leo también con su propio cuerpo el estilo de vida que lleva muy saludable podemos tener a Messi para por lo menos tres años más Sofía vamos a hacer una tanda vos quedate ahí vamos a hablar un ratito más con vos los chicos también quieren preguntarte porque estamos asistiendo a un fenómeno estamos tapados en coronavirus crisis económica en el marco de todo lo que nos pasa como argentinos y que le pasa al planeta al globo terráqueo también somos contemporáneos de un hecho muy único que es este pase de este jugador del que insisto somos contemporáneos y a veces perdemos de vista la dimensión lo que pasó hoy en el recibimiento en París descomunal yo no recuerdo algo así a pesar de que no estoy en el minuto a minuto sobre el tema después de la tanda vamos con eso dale bueno muy bien debe estar ya aprendiendo francés Messi toda la familia allí el gran pase medio sorpresivo Adriana Amado tiene una mirada sobre esto si hay que agregar a ese potencial deportivo que Messi hoy es una marca que es una marca desde 2018 que registró que ya no está en posesión del club no tiene morla no en este caso no y además tiene involucra marcas deportivas de aeronavegación y la explotación en videojuegos con lo cual Messi tiene un potencial muchísimo más grande que el que tenía Maradona y no solo por el físico y dijiste algo en maquillaje que a mi me gustó es uno de la camada de los jugadores internacionales es global global no es que vos que quiere decir un jugador global en un párrafo claro que no tiene una relación estrictamente con un territorio sino que es parte de este mundo virtual de los videojuegos tus hijos son hinchas de Messi no importa donde jueguen y que sean de tu club muy bien Sofía retomamos contacto con vos bien tengo dos preguntas de dos caballeros Rolo Barbano Sofía buenas noches primera pregunta que te quería hacer era vimos que Messi habló hoy a través de una plataforma que se llama Twitch con un influencer que se llama Ibai Llanos digamos y no dio entrevistas formales o por lo menos no dio muchas estamos además ante una nueva era en cuanto a cómo nos vamos a contactar con los deportistas con los ídolos cómo vamos a consumir deportes Messi también es una muestra y una avanzada de esto yo creo que fue en una decisión de Leo Messi que la persona que esté ahí haciendo su presentación sea Ibai él tiene una relación Ibai con una bueno y creo que ese también fue el nexo se sintió cómodo Leo con él y bueno Ibai fue pero si tenés razón porque Ibai fue la persona que a través de Twitch dio la Copa América para Europa quiere decir que Twitch es esta plataforma se está convirtiendo también en un lugar para consumir deporte en Europa ya lo es yo creo que no va a faltar mucho para que acá también lo sea bien Pablo de León el fenómeno Messi también tiene que ver con el fenómeno que causa Antonella ya se sabe fuera de este hotel donde están hoy dónde van a vivir los Messi que vas a ir que por qué quieres saber porque todo el mundo habla de dónde vive Neymar de dónde va a vivir Messi dónde va a vivir se sabe no todavía no se sabe no lo tienen decidido todavía están en el hotel están muy pero muy cómodos una de las cláusulas y lo más importante que dijo Leo es que quiere que su familia esté cómoda esté muy bien así que se van a tomar su tiempo para elegir dónde vivir hoy en día lo están haciendo en un hotel un hotel que está con toda la zona perimetrada como para que la gente no se pueda acercar ni tampoco lo moleste ni esté ahí gritándole cosas y esté constantemente con ruidos alrededor así que está muy pero muy bien cuidado y viendo dónde van a vivir dentro de una ciudad de París que entre algunas cosas positivas que tiene y que le sirvió a Messi para convencer a los hijos es que hay un Disney por ahí así que esa es la buena también para la familia vamos a un lugar que tiene Disney propio gracias Sofía ahí está chicos les mando un beso grande gracias por el llamado estamos en contacto muy bien y nosotros vamos a hacer una tanda rolo barbano después dale es el momento de abrirle la puerta y darle las llaves a los compañeros y amigos de A Dos Voces está Marcelo está Edgardo ¿cómo están? ¿cómo andas Diego? ¿es llave en mano esto? es llave en mano y además te agrego mirá el servicio que damos te conseguí les conseguimos un candidato para el debate porque ya está confirmado Diego Santilli va a estar ahí en el clásico de A Dos Voces en el debate que va a hacer dice él primarias no luego las primarias con Tolosa Paz y Acepta allí en el estudio con ustedes bueno bueno gracias Diego gracias por la gestión sos un gran productor hay que hacer con un solo trabajo no alcanza este bueno ahora está Facundo Mane vamos a ver que dice Facundo Mane ahora un ratito vamos a hablar con él está Facundo Mane este Diego bueno ahí este vi que mostraban la foto de las fiestas en Olivos y vi también este bueno varias cosas hoy está el como se llama el gordo el gordo mortero si figura si si Sebastián Romero se llama digamos como todo es posible él quiere ser candidato y de hecho parece que va a ser candidato del frente de izquierda en Santa Fe porque no tiene condena está en una domiciliaria porque Dios es grande tiene porque un juez es grande le dieron una domiciliaria porque no es un delito o no tiene una condena por todo eso que vio todo el país millones de veces contaba Rolo Barbano acá dice que el abogado argumenta que eso eran fuegos artificiales no era un arma de destrucción masiva y dice Diego el concepto especial que tienen de democracia y de respeto a las instituciones ¿no? claro porque si a mí me gusta lo que están por aprobar que funcione el sistema democrático dentro del Congreso si no me gusta tengo la atribución de ir por la fuerza para bloquear el funcionamiento del Congreso igual convengamos que son creativos ¿no? es decir que eran juegos artificiales que... no fue terrible digamos esas cató yo me acuerdo muy bien como fue ese 2017 diciembre y realmente la cantidad de piedras había yo se lo decía Santilli también hay un video pueden buscarlo en Youtube donde está desde el punto de vista de la óptica de los policías los piedrazos que recibían sobre los escudos el impacto el ruido de la lluvia de piedra fue terrible pero además ¿sabés que fue terrible? que cuando el año pasado modificaron la fórmula también de la jubilación y ya sabemos lo que pasó con los jubilados cuando todo eso pasó no voló ni una canica nada obediencia y serenidad nada y además Diego te digo que después que se cambió esa fórmula o sea cuando venía la parte buena para los jubilados porque el último tramo de precisamente de Mauricio Macri con esa ley los jubilados perdieron ante la inflación cuando venía la recuperación cambiaron con esta ley que vos decís y ahora los jubilados están bueno ahora aumentaron los saberes pero por decreto es decir discrecionalmente recordemos que desagregaron de la fórmula el componente inflacionario que es el que todos queremos tener para actualizar nuestros saberes y si el gran enemigo es la inflación un haber jubilatorio de 26.000 pesos en septiembre no alcanza para nada esta es la realidad y Diego una cosita del gordo mortero no es que estaba tirando fuegos artificiales al aire para festejar me dio la impresión a mi o apuntaba pero apuntaba está en la imagen no hay pero no hay ninguna duda de en qué contexto y para qué se usó ese mortero y que ahora quieren hacer pasar por fuegos artificiales están las piedras ahí lo que resulta difícil es entender cuál es el criterio de ese juzgado para para no condenarlo seguro bueno Diego gracias nos vemos que tengan un excelente programa bien muchísimas gracias